No, 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 corta, corta. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo miércoles de lo que sea. Somos el equipo de La Rural, yo soy Santiago. Yo soy María José y somos hermanos. Y hoy vamos a enseñarles a hacer un sánduche con muchísimo queso brie. Así es, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok nos encuentran como Lo que vamos a hacer hoy son unos grill sándwiches con mucho queso brie y carne beyond meat. Para esta preparación vamos a necesitar queso brie, tomates, salsa pomodoro o napolitana, hamburguesas veganas, pan de sándwich y especias al gusto. Así que vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Yo estoy muerto del hambre, ya así que me como este sánduche que quedó espectacular. Se ve muy rico, así que a probar. Vamos. Vamos, meaty, meaty. Y esta preparación sí se la puede comer mi hermana porque es carne vegana beyond meat. Entonces, muy bueno. No. No, no. Por la fruta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está listo. Yo pensé que era todo lo que estaba mal en el mundo. Yo diría que quiero una pizza para... No, ya no, ya no quiero más. Delicioso. Está rico. Y ese abundante queso brie. ¡Uf! La carne está muy rica. La carne espectacular. Muy rica. Pero bueno, ustedes pueden usar burbejo de hamburguesas tradicionales, pollitos desmechados, ¿por qué no? Longanisita, algo así bien rico, diferente. Esto es muy rico. Yo no soy muy de comer esas carnes veganas, pero con Majo lo he aprendido a hacer y me parece espectacular. Y el quesito brie. No, soy fan de queso. Está muy rico y sencillo. Un snack rapidito o un buen almuerzo también. Métanle más cosas, lechuga, cebollita, lo que quieran. Porque de verdad que funciona muy bien y está muy rico. Recuerden tostar el pan, es claro. Gracias por acompañarnos. Nos encanta este espacio y nos encanta que nos vean y estar con ustedes enseñándoles cosas fácil y rápido a hacer. Así es. Recuerden dejarnos en los comentarios lo que quieran ver, saber, aprender, que aquí estamos para complacerlos. Un abrazo y nos vemos en el próximo miércoles. Chao, chao. Cuídense. Buena semana. Gracias a todos por ver este video. Se pueden suscribir a nuestro canal haciendo clic aquí. Les dejamos más videos por acá. Y acá también. Chao, chao. 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 Chao.